Adivinen quién está conmigo en esta mañana, nada más y nada menos que el zorro y la ronca de la ley 102.5, los saludo con muchísimo gusto, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, ¿cómo están? No, pues gracias por la invitación, estamos bien parados como decimos en el show. Ay, bien parados, yo los vine escuchando en la mañana y los escucho todas las mañanas, me encanta su programa, pero también me gusta que tienen promociones, eso de la vaquita, platíquenos un poquito más para que la gente pueda participar. Bueno, pues gracias a mis compañeros de ahorro, lo de la vaquita es algo muy bueno para toda la gente que escucha, porque vas a ganar dinerito, lo único que tienes que hacer es escuchar el sonido de la vaca, ¿cómo le hace la vaca? ¿Cómo, cómo? A ver... ¿Y de verdad él lo hace? Sí, todas las mañanas, cuando no está ronquito, le sale perfecto. Muy bien. Pero al escuchar ese sonido, la gente marca y si es el llamado número 5, le ponemos un pedacito de una canción, tiene 5 segundos para saber cuál es la canción, para adivinarla y si la adivina, tiene 100 dólares, pero no nada más eso, ¿qué más compañero? El nombre del artista también, el nombre del artista, el nombre de la canción, pero al final van a haber 30 ganadores y vamos a regalar una vaca de verdad, una vaca. No de peluche, no nada más, una vaca de verdad. Sí, sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Por de dónde salió? ¿Es porque la promoción así se llama? ¿O de dónde salió la idea esa de la vaca? Tenemos un programador y le mandamos un saludo a DJ Super Mario, la verdad no sé qué come o no sé qué está tomando jugo, no sé, pero son ideas muy originales de él. Y la verdad nos gustó la idea porque es algo diferente, no estamos haciendo algo diferente, imagínate regalar una vaca, suena padre la verdad. Está bien, porque es mucha carne, además en los ranchos cuando hacen bodas, ¿qué hacen? Matan a una vaca, un marrano, aquí va a tener carne para toda la fiesta. Todavía se usa así la fiesta de tres días con la vaca toda bien cocinadita, bien sabrosa y todo, que la verdad me duele mi corazón. Para la quinceañera, para la boda o para el bautizo, lo que vayan a hacer. Oye, pero otra cosa es el dinero, ¿cuánta falta nos hace el dinerito? Yo no puedo participar, me encantaría poder participar para ganar, pero también tienen la oportunidad de ganar dinero, que es algo muy, muy importante. Cien dólares, si adivina la canción, la persona que sea el llamado número cinco y adivina la canción, se va a cien dólares y son diarios. O sea, varios ganadores todos los días. Varios ganadores, todos los días. ¡Wow! Qué padre, mira, ahí los estamos viendo, como siempre tienen un ambientazo, he tenido la oportunidad de visitarlos. Se divierten mucho y hacen que uno se divierta, que eso es lo que me gusta, cada mañana con chistes, cada mañana con entretenimiento, con mucha diversión para la gente que los escucha. Así que los felicito por eso. ¡Bravo! Y son del Valle, son del Valle, son aquí, son de nosotros. Es muy importante. Y eso es una cosa bien importante, tal vez algunos que los escuchan dicen, no, ellos ni son de aquí, son de otro lugar, no, ellos son de aquí. Y están aquí en el Valle de Teja. Transmitimos de aquí, de la ciudad de McAllen, la Jackson Road, y somos locales, tocamos también noticias locales, temas locales. Y ahorita está también la promoción de Viene el Día de las Madres, que estamos regalando ahorita en la mañana lo que son cenas para mamá, con rosa y con mariachi, ¿qué tal? O sea, todo completo. Todo completo. No hay con que a medias, o sea, va a ser las rosas, mariachi y la cena. Todo completo. Esta semana a ganar un buen regalo para mamá, la verdad. ¿Y qué se tiene que hacer para participar en esa promoción? Ser el llamado número cinco, ¿verdad, Ronquita? Y que nos digan por qué es tu mamá la mejor o por qué es tan especial para ti ya. Con eso. Y con eso y con que sea una historia realmente así como que te llegue, ¿no? Sí, con lo mejor. Nada más con que sea llamado número cinco. ¿Con qué ser llamado número cinco? Es el llamado número cinco, pero decimos a la gente, oye, nada más no me digas, es porque es la mejor del mundo, es porque mi mamá la quiero ya. La tenías que describir, decir, mi mamá es la mejor por esto. Muchas de las historias que nos han conmovido ahorita son de las mamás solteras. Y creo que aquí en el Valle de Texas y en toda la comunidad hispana, las madres solteras, valemos bastante. Y digo valemos porque soy mujer, no soy soltera. Pero creo que es algo muy importante. Porque hacen doble papel también, ¿no? De madre y padre y mantener a sus hijos, preocuparse por ellos. Y la verdad es que es una labor bien difícil porque se tienen que dividir el mil para dar todo ese amor a sus hijos y estar con ellos y, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pero qué bueno, me da mucho gusto que también están regalándole un poquito a las madres. Y por supuesto que las promociones de diario, esa de los 100 dólares y la vaca, me parece muy, no solamente original, sino que aparte de muy buen provecho para la gente que nos está viendo. Así es. A ver, horarios, hay que recordarle horarios, que no se lo pierdan, ¿de qué hora, qué hora? Estamos de 5 a 10 de la mañana, el show del zorro y su pandilla, de 10 a 3, nuestro compañero Rubén Vela, el que prende la vela. De 3 a 7 la show el gacho y a las 7 a 12 tenemos a nuestra compañera la pistolera. ¿Y a qué hora duermen ustedes? Si se levantan a la ciudad, así que los niños tienen que estar ahí. A las 3 de la tarde. No dormimos. No dormimos. No dormimos. Pero bueno, vale la pena, nos gusta nuestro trabajo y yo creo que cuando nos gusta lo disfrutamos demasiado. Y escúchenos en la ley. Definitivamente. Y ya para finalizar esta invitación, yo que los escucho, yo sé, pues yo sé de qué se trata, pero tal vez alguna persona que no ha tenido la oportunidad, los invitamos porque se van a reír tanto, se la van a pasar también en ese camino que van tal vez a dejar a los niños a la escuela, cuando van rumbo al trabajo, que pongan la ley 102.5. Así es. Están no siendo competencia, ¿eh? Porque mi compañero tiene un personaje que se llama La Zora. A ver, cuéntame. Y es de lo que más gusta también. No, yo sé. Porque da todos los chismes del espectáculo y ese personaje de La Zora. Pero muy a un estilo así como que diferente. Digo, te veo aquí y no puedo imaginar que eres tú, ¿eh? No, este. ¿Así nos hablas un poquito como en La Zora o no tiene tiempo? Mira, corazón, ahorita no tengo tiempo, pero a ratito sí. Pero no, espectáculos, el hermano Dólar. ¿Cómo le haces para cambiar de personaje? Su yo interior sale. Ya le dio vergüenza, está bien. Estoy casado, tengo y tú sabes. No, pero es en la ley 102.5 y 92.7 la invitación. Les agradezco mucho por estar conmigo, Adrián. Los espero muy pronto con más promociones. Yo sé que cada vez innovando. Usted no le cambia porque aún tenemos más. ¿Quiere saber los ejercicios para tener un cuerpo firme? Te lo decimos al regresar de la pausa. Te lo decimos al regresar de la pausa.